Evangelio de hoy Viernes de la quinta semana del tiempo de cuaresma Primera lectura Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos Espiaban mis pasos Esperaban que tropezara Y me cayera Diciendo Si se tropieza y se cae Lo venceremos Y podremos vengarnos de él Pero el Señor Guerrero poderoso Está a mi lado Por eso mis perseguidores caerán por tierra Y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso Y su ignominia será eterna e inolvidable Señor de los ejércitos Que pones a prueba Que pones a prueba al justo Y conoces lo más profundo de los corazones Haz que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida de su pobre De la mano de los malvados Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Sálvame Señor En el peligro Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza El Dios que me protege Y me libera Todos Sálvame Señor En el peligro Tú eres mi refugio Mi salvación Mi salvación Mi escudo Mi castillo Cuando invoqué al Señor De mi esperanza Al punto me libró De mi enemigo Todos Sálvame Señor En el peligro Olas mortales me cercaban Torrentes destructores Me envolvían Me alcanzaban Las redes del abismo Y me ataban Los lazos De la muerte Todos Sálvame Señor En el peligro En el peligro Invoqué al Señor En mi angustia Le grité a mi Dios Desde su templo Él escuchó mi voz Y mi grito Llegó a sus oídos Todos Sálvame Señor En el peligro Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tú tienes palabras De vida eterna Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús terminó de hablar Los judíos cogieron piedras Para apedrearlo Jesús les dijo He realizado ante ustedes Muchas obras buenas De parte del Padre ¿Por cuál de ellas Me quieren apedrear? Le contestaron los judíos No te queremos apedrear Por ninguna obra buena Sino por blasfemo Porque tú No siendo más que un hombre Pretendes ser Dios Jesús les replicó No está escrito en su ley Yo les he dicho Ustedes son dioses Ahora bien Si ahí se llama a dioses A quienes fue dirigida La palabra de Dios Y la escritura No puede equivocarse ¿Cómo es que a mí A quien el Padre consagró Y envió al mundo Me llaman blasfemo Porque he dicho Soy hijo de Dios? Si no hago las obras De mi Padre No me crean Pero si las hago Aunque no me crean a mí Crean a las obras Para que puedan comprender Que el Padre está en mí Y yo en el Padre Trataron entonces De apoderarse de Él Pero se les escapó De las manos Luego regresó Jesús Al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan Había bautizado En un principio Y se quedó allí Muchos acudieron a Él Y decían Juan no hizo Ninguna señal prodigiosa Pero todo lo que Juan decía de éste Era verdad Y muchos creyeron En Él allí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy Ciertamente Jeremías Tenía muchos enemigos Que se oponían A su predicación Y con ello A que se realizara La voluntad de Dios Hoy nosotros Podríamos decir Que tenemos un solo enemigo Y es nuestro pecado Es todo aquello que Como en tiempos del profeta Se opone a que el reino De los cielos Se establezca Primeramente en nuestro corazón Y después en todo Nuestro entorno Es una lucha Iniciada en el paraíso Y que continúa en nosotros Hasta el último De nuestros días Sin embargo A diferencia Del caso de Jeremías Nuestro enemigo Ha sido ya vencido Por Cristo Si todavía Tiene poder En nuestra vida Y en nuestra sociedad Es porque Muchas veces Nuestra adhesión A Cristo Es solo parcial Y no total Apropiate de la victoria De Cristo Esta es la única Oportunidad de que Vencido nuestro enemigo Vivamos en la paz Y la alegría de Dios Cuando la vida Del cristiano Transcurre con Demasiada tranquilidad Es muy posible Que nuestro testimonio Cristiano No esté siendo Muy creíble A los ojos De los demás Nuestras obras Dan testimonio O deben darlo De nuestra Personalidad cristiana Pues Al igual que Jesús Nosotros realizamos Las obras Que Él mismo realizó A fin de llevar a cabo El proyecto del Padre Para nuestro mundo No se trata pues De hablar tanto Sino de mostrar Con nuestra propia vida Que pertenecemos Que su camino Que su camino Es nuestro camino Que sus proyectos Son los nuestros En fin Que ya no somos Nosotros los que vivimos Sino que es Cristo Sino que es Cristo Quien vive en nosotros Tus proyectos Son los de Cristo Y si lo son Los defiendes Y realizas Con todo tu corazón Oh Dios mío Oh Dios mío Cuando el enemigo Cuando el enemigo se levante Contra mí Para tentarme Cuando me critiquen Por mi modo de vivir Cuando lo más sencillo Sea huir O evadir una situación En verdad abrumadora Recuérdame Señor Que tú salvas mi vida Y me libras De la mano Del maligno Así podré alabarte Y cantar tu amor Y tu bondad Amén Hermanos Consagremos hoy a Jesús Nuestros dolores Penas Y preocupaciones Mediante un momento De oración Nuestros dolores